Sean bienvenidos nuevamente, hoy vamos a revisar cómo instalar el programa Weka. Primero, antes de nada, este es un programa muy sencillo de instalar, simplemente vamos a buscar Weka Download y entramos al primer link de SourceForge. Muy bien, aquí damos clic en descargar, esperamos los segundos respectivos y empezará nuestra descarga. Nuevamente, como les había indicado, yo ya dispongo de estos programas, entonces voy a cancelar las descargas, pero iremos viendo los siguientes pasos igualmente. Una vez descargado el archivo, debería haberse algo así. Después debemos ejecutarlo, damos clic derecho, ejecutar como administrador, así, y se abrirá el instalador. Aquí simplemente damos Next a de acuerdo, Next, Next, e instalar. Una vez que se instala el programa, ya está listo para ser utilizado. Y el icono debería ser algo así, y se les debería ver una ventana similar a esta. Es un programa desarrollado por la Universidad de Waikato. Y a continuación, vamos a analizar un par de programas. Muy bien, a ver. Quizás algunos conozcan, pero Weka es un software de minería de datos. Y entre varias funciones que tiene, una de ellas es generar árboles de incisión mediante archivos tipo ARFF. A continuación, vamos a ver cómo se genera uno de estos archivos de manera sencilla y qué beneficios tiene la creación del árbol de incisión. Muy bien, entonces, iniciamos primero. Cabe recalcar que uno de estos sencillos programas está dividido en tres secciones. La primera, Relation, en el cual simplemente se coloca el nombre del programa. Y para realizar este programa, tenemos la siguiente tabla de datos. Tenemos una en un campamento, varias variables. Bueno, aquí es importante, en la parte matemática, dividir estas variables en independientes y dependientes. Para este caso, las variables de independientes serían edad, en años, actividad y examenidad. Mientras que la dependiente sería la actividad asignada, que es bajo la cual se va a realizar todo el diseño del programa. Bueno, como decía, esta es la tabla de datos para un campamento y tenemos varias distancias de específicos niños. Uno de ocho años, que quiere realizar equitación, posee examen médico. Entonces, sí se le puede asignar una incitación. Mientras que otro, por ejemplo, que tiene once años, desea entregar notación, pero no tiene examen médico. Entonces, se le asigna a técnico. Y así sucesivamente para todos los casos de encuesta. Muy bien. Ahora, a verificamos cómo se genera el archivo ARFF. Primero, la primera sección es Relation, en el cual coloco el nombre de mi tabla o de mi trayecto. Yo le voy a llamar Campamento. Después, la siguiente sección consta de variables con el nombre Atributo. En inglés, Atributo. En el cual yo voy a colocar cada una de mis variables. Sea esta independiente o dependiente. En este caso tendría cuatro atributos. Voy a colocar la edad. Y aquí cabe recalcar, se puede dividir ahora en dos pasos el siguiente parámetro. Cuando yo tengo valores puntuales, no muy variables o literales para una variable independiente, debo colocar entre corchetes los posibles valores que asume la variable. Por ejemplo, actividad es una de ese tipo de variables. En el cual yo tendré entre corchetes las tres actividades posibles. Tennis, equitación y nutrición. Sin embargo, si nos damos cuenta la edad es diferente. De que posee varios datos y de tipo numérico. Los cuales serán más fáciles de analizar con sus valores reales. Justamente estas dos son las distinciones que se realizan en este tipo de variables. Valor real o en forma vectorizada en corchetes. Para la edad sería un valor de tipo real. Muy bien, continuamos. Vamos con el segundo. Sería mi actividad. Podemos llamarlo como deseemos, pero hay que respetar ciertas normas de escritura al ser este un programa. Aquí colocamos los posibles valores de la variable independiente de actividad. No coloco las tildes, ya que en ciertas ocasiones suelen producir errores. Sin embargo, me parece que ya corrigieron esto en las versiones posteriores de este programa. Listo. Aquí tengo en forma vectorizada mi variable, a mi variable actividad con sus posibles valores. Ahora voy a la tercera variable independiente, que es del examen médico. Yo le voy a llamar examen médico. Igual, esta sería una variable vectorizada que se reduce a sí o no. Y por último, mi variable dependiente, sobre la cual yo voy a sustentar todo mi programa. Voy a llamarle actividad así. Esta igual es una variable vectorizada cuyos valores serían los mismos que mis otras actividades. Listo. Esta sería la segunda sección. Ahora, mi tercera y última sección, y usualmente la de mayor longitud empieza con data. Y aquí lo que voy a hacer es introducir cada instancia de valores separados por comas unidos generalmente, tal como están descritos en su forma léxica en mi segunda sección. Por ejemplo, vamos con la primera instancia. Tengo una de 8, equitación, sí, y equitación. Ahí habría culminado con mi primera instancia y seguiré así sucesivamente. Hasta acabar con todas mis instancias. Por motivos de tiempo, yo ya he generado previamente esta tabla. que se encuentra aquí. Es exactamente la misma que se venía realizando. Simplemente ya están ingresadas todas las instancias. Y listo. Este sería mi archivo ARFF resultante. Como se puede ver aquí, ya lo tengo guardado. Ustedes pueden seleccionar el destino del archivo. Y eso sería todo lo que hay que usar en nuestra parte. Después, regresamos a nuestro programa web. Y damos clic en Explore. Acto seguido, seleccionamos la opción Open File. Y nos dirigimos hacia donde tenemos guardado nuestro archivo ARFF. Lo abrimos y vemos que ya el programa precisable empieza a sacar datos y a hacer un análisis breve de la información que sea la proporcionada. Después, nos dirigimos a Classify. Aquí seleccionamos Choose. Trees, como es un árbol de decisión. Y J48. Aquí, por lo general, siempre vamos a seleccionar la variable dependiente, que en nuestro caso es la actividad asignada. Y Start. Como podemos ver, el programa nos proporciona varios tipos de datos y estadísticos para realizar análisis. Entre ellos, los más importantes son los estudios. Que me señalan que la cantidad de instancias clasificadas correctamente son del 100%. Y las instancias fueron 50. Entonces, es un análisis muy fiel. Muy bien. Y ahora, damos clic derecho aquí. Y Visualize 3. Y automáticamente, el programa genera el árbol de decisión resultante. Listo. Y finalmente, explicamos un poco los árboles de decisión. Estos nos sirven, en gran medida, para simplificar el proceso de toma de decisiones mediante un método gráfico que resulta de muy simple interpretación. En este caso, es muy preciado su análisis. Y me he adelantado a revisar el análisis del ejemplo que hemos estado observando. Como conclusión, le he llegado a que, si el niño escoge equitación, como actividad deseada, se realiza una evaluación de su edad, como se puede ver aquí. Por otro lado, si el niño escoge natación como actividad deseada, se revisa la existencia o aprobación de un examen médico. Como se puede observar, si el infante cuenta con o ha aprobado el respectivo examen médico, entonces se lo coloca en una tasa. Sin embargo, si este no cuenta con o no ha aprobado el examen médico, entonces se lo coloca en temas. Como se puede observar también aquí. Y algo muy interesante es que el programa nos proporciona los valores de los determinados casos a los que competen las ramas y nodos de los árboles. Por último, si el niño escoge tenis como actividad deseada, se lo coloca inmediatamente en dicha actividad, sin importar el valor de las otras variables. Como se puede observar aquí también. Y este sería básicamente todo el análisis de un árbol de decisión y la aplicación del mismo. Espero que les haya gustado el vida y muchas gracias por su atención.